Siempre es grato participar en un día de Santa Cecilia y más cuando en este día se estrena una obra de un compositor que encima, para más Inri, es profesor de este conservatorio. Entonces para nosotros, que somos los dedicatarios, primero agradecerle el detalle que ha tenido con nosotros y segundo deciros que, aunque no lo haya puesto en el programa, es estreno absoluto y es una obra del compositor Enrique Blanco. Gracias. 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 Gracias.